Radiolab es el taller de experimentación radiofónica que tuvo lugar en Media Lab Prado entre mayo y junio de 2019 y que tenía como objetivo el experimentar cómo sería la radio del futuro para intentar ver de qué manera podemos ir creando programas, ideas que tengan que ver más con otra forma de entender la comunicación, no vinculada tanto al momento actual, sino con una idea de innovación vanguardia y futuro. ¿Cómo crear la radio del siglo XXII? Estamos en el siglo XXI, acabamos de llegar, pero nosotros queríamos lanzar una propuesta de experimentación radiofónica. Hicimos una convocatoria pública y seleccionamos seis propuestas. Aquellas seis ideas iniciales se fueron desarrollando de una forma muy orgánica con la gente que participó y se llegó a seis prototipos que son los que están expuestos en la exposición. En el proceso de elaboración del taller incluimos en esta ocasión a Raquel Racionero para que nos ayudara a dinamizar a los equipos que vinieran a formar parte del taller. Ella les ayudó a meterse en ese mundo que hayamos diseñado del futuro porque iban a ser una especie de astronautas y enviados a un lugar en el que tenían que conocerse entre ellos con dinámicas que no fueran convencionales. El taller fue muy interesante, no estuvo exento de complicaciones y de hecho nos encontramos con que había algunas dificultades para, por ejemplo, diseñar los prototipos. Nos quedábamos un poco con la idea de cómo plasmamos de forma física algo que estamos imaginando. Y en ese proceso también hicimos ejercicios para ayudar a que esa imaginación nos resultara más fácil el ponerla en funcionamiento y el ponerla, digamos, mostrada de forma física para que otras personas pudieran verla. Tuvimos una muy buena experiencia, la gente se lo pasó muy bien, creo que las dinámicas que pusimos en marcha y que las vinculamos con todo el proceso de conocimiento y creativo fueron muy buenas para el desarrollo del propio taller. Y es verdad que a veces nos olvidamos de que para crear tenemos que jugar, que para poder jugar tenemos que relajarnos y romper esos esquemas con los que venimos normalmente de casa. Eso es lo que intentamos en Radiolab y creemos que la experiencia realmente mereció la pena. Dejamos una serie de prototipos, dejamos una serie de reflexiones sobre cómo fue este taller y que ojalá pueda replicarse en el futuro.